...segundos, antes que se la bajó, la tira, el balón que no entra... ...dobles, dobles... ...claro, clarísimos, bueno, 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 2'26", 2'26 quedan, 2'26 quedan... ...y el balón es para España, este ataque, aunque queda mucho partido, puede marcar lo que puede ser el resultado final. Uy, ordenales eso más veces, hombre.